Bueno, el tema que se nos propone hoy, esta noche, antes de este ratito de adoración, que es lo verdaderamente importante, encontrarnos de corazón a corazón con Jesús, para eso venimos, tiene que ver sobre la Virgen María. Estamos en el mes de mayo, el mes de María, y se nos viene a enfocar con un lenguaje un poco complicado, porque viene desde un capítulo del libro del Apocalipsis. Sabéis que el título es Una señal en el cielo. Y esta expresión aparece justo en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, haciendo referencia a una mujer. Entonces, es importante entender primero que el libro del Apocalipsis es un libro de primeras complicado, porque utiliza un lenguaje simbólico. ¿Sabéis qué pasa? Que intenta describir una realidad que está más allá de la que solemos ver, o tocar, o entender por los propios sentidos o por la propia razón. Intenta describir las cosas del cielo. E intenta poner en relación para que entendamos que lo que pasa aquí en la Tierra, y lo que pasa en tu vida, y lo que pasa en el mundo que te rodea y que ves, tiene una relación directa con lo que está pasando en el cielo. Que la vida no es sólo esto que se acaba, y no es sólo esto que tú puedes ver o intentar entender, sino que hay todo un mundo invisible a tus ojos, que está en una relación constante, cielo y tierra. Por eso utiliza palabras, y a veces unos giros del lenguaje y unas metáforas, con símbolos, con figuras, con animales, que nos pueden sorprender. Apocalipsis lo relacionamos directamente con el final de los tiempos, porque es verdad que algún capítulo parece que describe una situación muy catastrófica. Pero hay que entender que la palabra Apocalipsis significa revelación. Etimológicamente, Apocalipsis significa revelación. Y revelar significa poner al descubierto algo que está escondido, que es la realidad del cielo, que nosotros tal vez no entendemos desde la Tierra. Y este libro es importante entender, como situación previa, que lo escribe San Juan, en un contexto muy interesante, en un contexto en el que los cristianos, fieles a Jesucristo, aquellos que se han encontrado con el amor de Dios, que les ha cambiado su vida, que les ha renovado su existencia, que han dejado atrás los ídolos y todos los falsos dioses que no les satisfacen ni les dan la felicidad, aquellos que están viviendo su fe, están siendo perseguidos. Están siendo perseguidos en el Imperio Romano, y están siendo perseguidos por el emperador Nerón, y están sufriendo el martirio, están muriendo a causa de su fe. Tú puedes decir, bueno, ¿y a mí qué? Yo estoy también sufriendo aquí, como para que me vengan a contar cosas ahora del Apocalipsis. ¿Sabes qué pasa? Que el Apocalipsis tiene que ver con nosotros. Porque igual que tú estás sufriendo, a lo mejor por tu fe, o por la falta de ella, o por la búsqueda, o porque te están persiguiendo en tu trabajo, o porque eres médico y tienes problemas de conciencia, y te están persiguiendo, o porque eres maestro y no quieres enseñar la ideología de género, por cualquier situación que puedas estar viviendo en la facultad, por tu fe, puedes estar siendo un cristiano perseguido, por vivir coherentemente. Te da miedo rezar el rosario por la calle y que se vea. Te metes la cruz por dentro cuando otros se atreven a llevar al Che Guevara puesto aquí como medalla. Entonces, San Juan, viendo la persecución de aquellos cristianos, que puede ser también la persecución actual con las leyes, con los decretos, con las prohibiciones de rezar, incluso delitos de pensamiento y de conciencia tenemos ya legislados en nuestra legislación. Es un libro de esperanza. El Apocalipsis es un libro de esperanza. Y es un libro de alegría. Es un libro que pretende dar ánimo, pero siendo realista. Por eso parte de una realidad difícil y dura, que es la bestia. La bestia que está haciendo la guerra. Entonces, con esta introducción, os quiero leer el capítulo 12. Os pido que tengáis paciencia, porque vais a ver muchos elementos que a lo mejor no se entienden. Pero vamos a intentar que esto luego precipite en tres o cuatro ideas claras que nos ayuden, sobre todo a nosotros. La pregunta fundamental, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Y qué quiere Dios para mí a través de esto? Vamos a leer. Del libro del Apocalipsis. Un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada mil doscientos sesenta días. Y hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón combatió él con sus ángeles y no prevaleció y no quedó lugar para ellos en el cielo y fue precipitado el gran dragón la serpiente antigua el llamado diablo y satanás el que engaña al mundo entero fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron precipitados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía Ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio que habían dado y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por eso estad alegres cielos y los que habitáis en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha bajado a vosotros. Rebosando furor sabiendo que le queda ya poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido precipitado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y le fueron dadas a la mujer las dos alas del gran águila para que volara al desierto a su lugar donde es alimentada un tiempo y dos tiempos y medio tiempo lejos de la presencia de la serpiente. Y vomitó la serpiente de su boca detrás de la mujer agua como un río para hacer que el río la arrastrara y la tierra ayudó a la mujer y abrió la tierra a su boca y se tragó el río que había arrojado el dragón de su boca y se llenó de ira el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús el dragón se detuvo en la arena del mar ¿por qué este es un texto de esperanza? porque nos enseña a leer todo desde otra perspectiva que es la victoria de Cristo fijaros el capítulo nos ha contado que aparece una gran señal en el cielo una mujer vestida del sol una mujer bellísima una mujer radiante una mujer que brilla con luz que no es suya con luz que no es propia pero que brilla coronada signo de triunfo de victoria con doce estrellas con la luna bajo sus pies algunos interpretan que ella está fuera de las dimensiones del lugar y del tiempo nos está hablando de una realidad celeste entonces esta mujer muchos la han interpretado como la Virgen María como la Virgen María que está ya como signo para nuestras vidas de que existe un triunfo por encima de la muerte mirad que dice que la mujer va a dar a luz un hijo varón y que hay una bestia otra señal en el cielo que quiere arrebatar al hijo y no lo consigue no puede y entonces intenta perseguir a la mujer pero hay una batalla en el cielo y hay un combate entre el bien Miguel y sus ángeles y el mal muy importante que contra el dragón no lucha Dios sino un enviado de Dios el mal no está a la misma altura del bien y ya es una indicación que nos da el Apocalipsis el mal aunque parezca que triunfe jamás está a la altura del bien Dios envía a un enviado a un ángel a luchar contra el mal y venció el mal y fue arrojado el gran dragón y persiguió a la mujer y no pudiendo dañar a la mujer viene a hacer la guerra a sus descendientes a los que viven la palabra de Dios y siguen el testimonio de Jesús entonces leer esta historia es del misterio pascual mira el misterio pascual la pascua significa paso paso de la muerte a la vida de la esclavitud a la libertad de las tinieblas a la luz es el paso que ha hecho Jesús venciendo la muerte y entrando en la vida es el paso que tú estás llamado a experimentar en tu vida y es el paso que Dios quiere transformar en tu corazón todas esas tinieblas cuántas tinieblas podemos hacer lista no acabaríamos cuántas situaciones de oscuridad que no entiendes que no comprendes que no sabes qué paso da que tienes incomprensiones en tu propia historia frente al futuro en el propio presente frente al pasado en relaciones con tu familia con tus amigos con la carrera que has elegido con el trabajo que tienes con tu marido con tu mujer hay bastantes oscuridades incluso en tu relación con Dios soy suficiente soy demasiado me pasa esto porque soy culpable de la esclavitud a la libertad cuántas esclavitudes cuántas ataduras cuántas sogas en las que estamos atados la preocupación por el dinero la preocupación por el trabajo la preocupación por los estudios la excesiva preocupación me refiero hacer de eso un ídolo que piensas que te va a resolver la vida hay gente que vive con ansiedad continua desde que está estudiando la carrera para ganar dinero tener un coche tener una casa invertir en un fondo de inversión y asegurarse a la vida en el dinero ¿y dónde está la fe? cuántas esclavitudes adiciones a la pantalla a la compra a la pornografía a la comparación cuántas ataduras en nuestro corazón que nos impiden amar por aquello que te pasó que te hicieron que te dijeron cuántos complejillos por ahí sin resolver que a veces arrastramos ataduras el misterio pascual de la esclavitud a la libertad de la muerte a la vida cuántas muertes arrastramos a lo mejor en nuestro corazón cuántas situaciones que nos han dejado muertos que hay parte de nuestro corazón que se han quedado profundamente tocadas o situaciones de muerte física un tío que tenemos con cáncer terminal una madre que vive en una depresión crónica una abuela que se ha muerto un hermano que se ha muerto un accidente de tráfico un sobrino pasar a la vida entonces leer la historia es lo que nos enseña el apocalipsis en clave del misterio pascual que aunque parece que el mal está actuando es su último tiempo como decía la lectura mira parece la figura del dragón que tiene siete cabezas hay quien interpreta las siete cabezas como signo de que representa la plenitud del mal o sea toda la inquina que puede existir en la tierra pero no tiene plenitud de poder las siete cabezas hay otra interpretación que se refiere a las siete colinas de Roma la bestia está sentada sobre las siete colinas de Roma y el número de la bestia que más adelante aparece el 666 os suena ¿verdad? tiene según algunas interpretaciones una correspondencia numérica alfabética en el que respondería a la palabra caesner que significa la abreviatura César Nerón que está intentando expresar San Juan entonces con este lenguaje simbólico que el mal se encarna y en aquel momento la bestia es el César Nerón que está persiguiendo a los cristianos nosotros también vemos que el mal es muy concreto y en nuestra vida se encarna se encarna y en nuestra sociedad se encarna y está sentado en los tronos de los políticos y aparecen formas de leyes y aparecen formas de personas el mal es concreto pero la bestia no tiene poder absoluto y de hecho es derrotada y esta es la experiencia ¿no? la bestia viene a hacer la guerra también a los descendientes de Dios somos cada uno de nosotros o sea parece una situación contradictoria pero ocurre todo a la vez el apocalipsis que te está diciendo aprende a leer tu historia desde el misterio pascual hay mucho más que no ves que lo que ves y aunque no puedas ver Dios está obrando y aunque aquí parezca que triunfa la depresión el suicidio el vacío existencial la muerte y el poder de Satanás el príncipe de este mundo tiene un poder limitado y temporal su tiempo se está acabando está dando los últimos coletajos es el tiempo de la iglesia es el tiempo de la historia pero Jesucristo ya ha vencido la vida ya ha triunfado y este es el aviso de este día la vida ya ha triunfado y quien te da ese aviso quien es la señal luminosa la Virgen María en el cielo esa que brilla vestida del sol la Virgen María es mediadora de todas las gracias necesitas obtener gracias ante Dios acude a la Virgen María a veces en nuestra vida diríamos ojalá viera una señal en el cielo que me sacara de la angustia de la frustración que me sacara de la oscuridad y me diera un paso a seguir la tienes es la Virgen María brilla con la luz de Cristo y te viene a decir hay una mujer que el mal no la ha tocado ni en su concepción porque no tiene pecado original ni después hay una mujer que ya ha vencido y es garante y signo de nuestra victoria te está diciendo Cristo vive si vivimos en este mundo esto es un ya pero todavía no ya pero todavía más y así andamos en el ya pero todavía más por eso mira a María si buscas una señal en el cielo mira a María si buscas una belleza en tu corazón mira a María si buscas una luz mira a María que brilla con la luz de Cristo que cada vez que tú dices María ella dice Jesús María siempre lleva a Jesús María siempre lleva a Jesús si en tu corazón y dices María María va a decir Jesús míralo Jesús mírala es la mujer a la que el dragón no ha podido vencer es la sin mancha sin pecado concebida es el signo de que la victoria ya está por eso vivir como resucitados vivir como liberados vivir como hijos de la luz vivir como libres de las cadenas de la oscuridad de la muerte porque es lo que Dios nos puede dar vivir unidos a María ¿cómo vivir unidos a María? tenemos armas tenemos el rosario tenemos la eucaristía en la que se la mencionan todas las eucaristías a la Virgen María y a su esposo San José busca a María busca entrar en relación con ella ve a un santuario mariano pídele gracias a la Virgen es la mujer que ya ha vencido al mar que ha tenido al dragón cara a cara para devorar a su hijo pero el dragón no ha vencido ¿sabéis? por eso este es el anuncio y esta es la victoria vivir como resucitados que la vida siempre se abre paso que Cristo ya ha vencido y que en medio de la tribulación y la persecución de este mundo hay una esperanza y hay una señal en el cielo que nos da luz y que nos va a hacer brillar como ella y muchos tenéis experiencia de esto de que vuestro corazón ha brillado cuando habéis conocido a la Virgen en Fátima en Lourdes en Mezúgore rezando un rosario en la parroquia cantando a la madre de Hakuna María la mujer que ha vencido el signo que nos garantiza que la vida y la victoria también es para nosotros vamos a disfrutar de esta intimidad con el que es la vida con el que es el sol que revista a esa mujer vestida de luz y que nos va a dar la vida a nuestro corazón y que nos va a dar